Porque, así como ella es indigna de respeto, indigna de dejar recordemos, son muchos los docentes que ha aportado durante toda su vida para hacer crecer y darle impulso y categoría a este encuentro. La tarea del cine es tan amplia, tan grande, que no nos alcanzaría el tiempo para que nosotros hablemos de todo lo que ella significó, no solo para la escuela, sino para la comunidad. Por eso, yo hoy, más que a los grandes, quiero darles a ustedes, a los más chiquitos, a los que están aquí sentados como a la marrón blanco, para contarles a las mismas cosas de Silvia. No como una gran señora, no como una gran heronía, sino como una persona que vivió aquí y que quiso mucho, pero mucho a los chicos. Así que hoy vamos a hablar de Silvia maestra, no de Silvia en todas las otras actividades. Y entonces yo les quiero contar a ustedes. Silvia nació en esta tarde de otoño, en abril del año 1911, por eso ahora, en el 2011, se celebraron los 100 años de Silvia maestra. Y eso es lo que estamos grabando ahora. Y nació aquí en el campo, en la habitancia del campo. Y se vivió en el campo. Y ella amaba ese lugar. Y le dio un petiso, un chocolate, y ella le encantaba andar por el campo, por todos los caminos de alrededor de ese petiso. Y también le llegaba con su petiso hasta la casa de una señora que le enseñaba a la iglesia y que no era maestra. Porque en esa época no había tanto maestro como ahora. Pero era un señor que de buena voluntad le enseñaba a los hijos a leer y vivir. Y ellos llegaban con los hermanos del campo, y una de sus hermanitos. Estaban felices en ese lugar. Pero lo silica mío fue el desastre para ellos. Se les pidió que vivir a un pueblo. Ni que pueblo. El sirio tenía siete años. Lloró, y lloró, y pataleó, porque no quería dejar su petiso, no quería dejar su salida de la iglesia del campo, no quería dejar de correr el monte de árboles, de frutales que tenía en la estancia. Pero no tuvo otro remedio. Y se fue a vivir un pueblo que se llamaba San Martín de la Corte, que era un pueblo chiquito. Y allí, al lado de la escuela, y empezó a ir a hacer escuela, y vino así, con un poquito de deseo, pero después se hizo de muchos amigos. Y le estaba contenta, pero en el que me levantaba, se le quedaba en su casa. No tenía más fe, pero no tenía que ir. Pero antes, en la época que existía en la escuela, no todas las escuelas llegaban hasta el séptimo grado, hasta el tribunal que fallaba en el baño. Así que en ese pueblo, había nada más que me fuera con un grado. Y la razón es para tener los chicos, cuando terminaban con otro grado, no se venían en la escuela antes. Se iban a trabajar o en el campo, o en la ciudad de la perro, o en la ciudad de la costa. Pero en Siria, le necesitaban tanto de las escuelas, que le dio pena a su tabla, que no lo debían dar a tener que ir a la madre. Y entonces, cuando tenía a un pueblo muy amoroso donde vivían en Colombia, los abuelos dijeron que dejan vivir acá con nosotros y que terminen hasta el grado. Antes de terminar, la verdad es que se tocó. Entonces, el día, hizo su maniquita y se fue a Colombia. Ahí terminó, llegó hasta el grado y en esa última escuela, estudió de maestra. Tuvo la suerte de la tecnología. Fue el primer grupo de maestros que se recibió en este pueblo de Colombia. Eran 15. Y estaba toda la familia, tanto orgullosa, y lecha, y todos sus familiares, y todos sus amigos. En ese momento, llegar a recibir ese maestro era de todo una salida. Durante tres años, ella reemplazó en distinta escuela, hasta que después, la nombraron acá, en la escuela Sarmiento, y vino a trabajar acá y tuvo que tomar medición porque su familia no vivía acá. ¿Y saben una cosa? La escuela no era como ahora. Ustedes de eso ya lo saben, ¿no es cierto? Lo saben que no era como está ahora. Ella empezó en donde ahora en el museo, que era una casa grande, donde daban plazas en las habitaciones, y que tenían muy pocos chicos. Así que ella hizo todo su trabajo como docente, en esa escuela primero, y después ya vino a esta escuela nueva antes de que la edificiara en el museo.